Un hombre fue lesionado gravemente con arma blanca en la calle Amatitlán, frente a la colonia San Cayetano de Apopa. Las autoridades llegaron al lugar encontrándolo aún con vida, por lo que proceden a trasladarlo a Cruz Roja. Cuando lo dejan en esa calle, él estaba lesionado todavía, estaba con signos vitales. Sí, por eso es trasladado acá, pero ya de la vida en el trayecto hacia la Cruz Roja. Ya cuando estaba acá, queda ya en la cama del vehículo policial. Según las autoridades, una de las hipótesis es que esta persona fue arrojada desde un vehículo a altas horas de la noche. No tiene las características del carro que utilizaron para cometer este tipo de hecho. No se tiene la identidad de la persona. Este fue, al parecer, dejado o bajado de algún vehículo que no se tiene ningún dato. En la calle Amatitlán, frente a la entrada de la colonia San Cayetano. Aproximadamente el hecho sucede, o lo encuentran a las 22.45 horas. Por medio de las investigaciones, las autoridades podrán dar con la identificación y el lugar de origen de esta persona, ya que este no portaba documentos. Pero no solamente se registró este homicidio en el municipio de Apopa, ya que dos hechos violentos más se sumaron a la lista de fallecidos. El primero, una mujer asesinada con varios impactos de bala en las cercanías del Ingenio El Ángel. Y el otro hecho se registró en la calle Atonacatepeque, donde le quitaron la vida con arma de fuego a otro hombre. Con imágenes de Carlos Cabrera, este es un informe de William Ceballos.